Vamos con la marcha, ¿ok, capitán? ¿Cómo vamos? Claro que cuesta, toro, claro que cuesta Pero luego es muy agradecido, todo, eh Cuesta, tío Cuesta empezar Tener dudas Pero esto es la vida, tío, no hay mucho más Fijaros cómo se ve Se ve precioso, tío Doctor de doctoría, Dani, eh, bye, bye, bye Se ve todo mucho más verde Todo súper verde Está súper calmado todo Ahí lo tenemos, capitán Estoy yendo a Zarauz Por Meagas Que quedo con capotillas ahora para Vamos a desayunar una buena tostada acá A las 10 Estamos a domingo Y eso es De hecho, voy a pillar la bici Hoy día más de rest, de pesas Cargar pilas Hoy tenemos dos llamadas Uno con el team Y el otro con los entrenadores Para mañana empezar el lunes Ya con todo Está en una semana Tú, se termina abril, además, eh Alucinante Lo rápido que ha pasado Entramos en mayo Bien, eh Verano, toro No puedo hablar, tío Está muy bien la cuestión Ahí lo tenemos Vamos con la marcha Estoy con las gafas de sol Pero se ve Tiene que ver Elegante Mira como brilla el sol en el agua Estoy llevando una mochilita Tengo dentro El inflador Porque las rudas atrás Están bien, eh Las rudas Me las han dejado perfectas Pues sí que siento que las atrás A veces pido un poquitín de aire O es mi parecer Y para ir hinchando la calle Que es tiempo Eso es, tío Buenas Vamos a ver A ver cómo se ve por aquí Este paseo está bastante chulo Buenas Luego volver Volveré por la carretera Porque 12 menos cuarto Tenemos que estar en casa Para motivar al team a full Se ve súper chulo, tío Bueno Vamos a tirar para adelante Andamos bien de tiempo Mirad qué choquillo más guapo Aquí con una chabolilla Como se ve ahí todo el fondo Calma total, eh ¿Eso qué es? ¿Una vaca? ¿Es un caballo? ¿O qué es eso? ¡Toro! Está dormido Vamos a bajar esta cuestilla Golosa Está justo ahí El torreón de Jalauz ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! ¡Goso! ¡Qué libre, gorrión! ¡No tira, chaval! ¡No tira el puto toro! ¡No tira! ¡No tira el puto lechón, chaval! ¡Vamos a ver! ¡Por qué chaval! ¡Aquí sea, chaval! ¡Espero tuve, chaval! Las escaleras son bastante malas y de arriba lo pensaba que los sacos de los de ahí a la derecha, no os vais a ver, o sea que eran peñas de toda la tierra. Vamos a ir por aquí, a ver qué hay. Estoy bajando gente por el espacio. ¡No va, boludo! Bajamos eso, ¿no? Es que me cago con esas mierdas, tío. Los veo en Instagram, peña, que hace haciendo esas cosas y se ve fácil hasta que luego te metes ahí y dices, me voy a para allá, me planteo unas barras y verano solo venir aquí de vez en cuando. No me gustan demasiado tampoco porque es como que está la sombra y es un poquitín chapucilla. Pero bueno, algún día voy a venir para cambiar un poco. Los de las artes están mejor, luego estos cacharros para hacer abdominales. Pues igual vengo entre semana un día. Venir con la bici aquí, entrenar ahí un poco. Está bien para eso, venir con la bici y hacer un ruteo. No, no, me cago por ahí, tóra. Vamos a hacer por aquí a ver qué se puede hacer. De aquí, no sé dónde ir ese camino. Ahí se va a dar un on. Se va a dar un placer a ver. Si se puede hacer. Está guapo, estos chiquillos así. Es un poco el loquillo. Ahí lo tenemos, tono. Ahí lo tenemos, capitán. Y esto ya son otros parajes, chaval. Qué bonito, eh. Seis bolitas gaste. Qué guapo se ve, chaval. Qué guapo se ve, chaval. Bueno, vamos a ir a asesinar con el capotero. Equipo, ¿a quién tenemos por aquí? Es el pequeño Capotillas, eh. Es medio Capotillas, ¿eh? Medio Capotillas. Llevas tiempo sin salir en el canal. Creo que desde que volvimos de Salou. El arte, amor. Bueno, hemos pedido cada uno un cafecillo. Y ahora se viene un buen desayuno, chaval. El desayuno de los putos guerreros. Vaya tela. Jatota. 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 El hotel de los puertos guerreros. El pan de los puertos. El toro, yo creo que se lo comería bastante a gusto. Está bien fresco, eh. Bien fresco, chaval. Voy a dormir. A ver cómo le caza a esto. Cómo caza el caboteo, chaval. Vamos a ver. Tú, este baño es una paranoia, ¿eh, tú? Tiene un espejo aquí, otro delante y otro al lado. Es como que... ¿Cuántos aspis hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Es como que te ves por todos los lados, tú. Bueno, de nuevo efecto más loco. Locos estamos. Bueno, vamos a meter esto por aquí, que cabe bastante bien. He venido justo de Zarauza a Getaria y he venido por abajo. Me gusta venir por la carretera, porque subir de Zarauza para arriba, la cuesta esa con todas las piedras, bastante matada. Bueno, voy a pillar también del coche la ropa de la piedra, que no se me olvide, porque mañana tenemos que hacer la presentación para la competi que se viene. Y hay que ir vestidos. Y lo que tengo que hacer es sacar la ropa, porque si no luego se queda todo... El chaleco ya se huele muy mal, tío. Si está encerrado y no se... No se saca el chaleco a la luz y se deja colgado en el tenderero. Justo he venido, además, hablando con un seguidor, que venía con la bici y él por detrás. Hemos ido como a la par en planarelo casi hasta... casi todo el camino. Me está diciendo que me había escrito en un vídeo comentando lo que le tenía que hacer a la rueda y hostias. Es muy majo, tío. Es la comunidad que hemos creado, tío. La buena comunidad del métele, majo. Aquí está el bolso. Vamos a llevar esto para arriba. Un momento ascensor, que ya vas como quedándote dormido. ¡Métele, capitán! Menos mal que me he acordado de esto, porque se me había... Justo cuando estaba desayunando con capotilla, me decía tú, luego el chaleco, acuérdate. Porque ayer se me olvidó. Solamente esto voy a sacar. El chaleco, para que no coja olor. Y para que no pille humedad. Con tal de dejarlo así. Bueno, está bastante bien. Pero de momento tampoco estamos metiéndole demasiada zambomba. Ahí. Hace un tiempo de la hostia. Hace un tiempo de la hostia, pero es lo que hay. Cuando toca llamada, toca llamada. Y así funciona el tema, tío. Ahí lo tenemos. Mañana viene malo, creo que de nuevo. Toda la semana va a hacer bastante escaso, así que... El norte, toro, capitán. Ha estado muy bien la llamada. Hoy no hemos estado demasiados. Pero es normal, también hace buen tiempo. Al final es... Yo lo que os enseño es lo que a mí me gustaría que me dieran en su día para hacer un cambio. Y aparte de hacer un seguimiento semanal con WhatsApp, con tener una estructura personal cada uno. El tener una videollamada grupal todos los domingos. Pienso que ayuda mucho para motivarnos, ¿sabes? Y no sentirnos solos en el proceso del cambio. Es muy cercano todo. O sea, a mí me mola, ya sabéis. Al igual que hago los videos cercanos, el team que tenemos creado es para eso, tío. Yo creo que a nadie tampoco le mola todo como muy serio, todo muy... Hacer un cambio al final es sencillo y si tenemos una buena compañía... Ha estado muy bien, tío. Cargamos pilas para mañana empezar con todo. ¿Cómo tira o el lasco en el dedo, chaval? Y ahorramos un poquito de tiempo, capitán. Ojo, que igual aparece el morrocino en la puerta. Bueno, vamos a meterle un poco de sustancia de esta, golosa. Y en el camino. Estamos muy locos, tío. Era a robar y robar. Un pequeño piruvato, toro, para desconectar un poco la mente. Está un boquitín cargada de las llamadas de hoy. Un voltio. He dicho, es algo, no es algo. Vamos a ver un pasillo, a ver qué se cuece por aquí. Con calma, toro. Con toda la calma. La cantidad de barcos que hay. Una jartada esto. Es una asomta jartada, tío. La pequeña motocicleta. Cómo me gusta esta bici, tío. Mira, hay peña aquí pescando. Es como que vienes de aquí y no ves nada, pero te arrimas un poco y ves a la peña ahí pescando. Hay otro tío ahí. Bueno, pues tranquilamente, tío. Cada uno con su locura. Cada uno con lo que le gusta. ¿Sabes? A mí la pesca no me atrae nada. Ya sabéis que lo que nos mola aquí es los vuelos en trenos, cargar bien las pilas. Le hacen barcos. Hay un montón. Allá al fondo también había la hostia. Me llenamos a reventar, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Tomar una Coca-Cola cero de vez en cuando. Es más, yo Coca-Cola cero tomo bastante. Yo quiero que entendáis, tío, que al final no es tanto ah, es que es una Coca-Cola cero o es una Coca-Cola normal. Al final lo que va a hacer que consigamos un cambio grande va a ser que tengamos una estructura de hábitos al día. Y no hace falta levantarte a las cinco. Pero entendéis lo que os quiero decir. Es como el gota a gota de tener una estabilidad y una relación buena con la comida, de hacer un reset diario en el punto en el que esté. Ir sumándole eso. Estamos a lunes, lunes, lunero, ocho de la mañana. Estoy pasando las revisiones, pero he dicho, voy a hacer un pequeño break para desayunar para que luego no se me junte con el entreno. Pozal de cereales con proteína. Está cojonuda esta prote. Me tiene loco. Ya sabéis que yo no os pongo nada más que no sea prote y pre-entreno como máximo. Pero una buena prote para que le dé ese... Tú, para darle un poco de aperitivo al plan de alimentación y para que no sea todo salado. Opción brutal. Y aquí una tortillaca de cuatro huevos. Va a salir bastante bien la tortilla. No se ha pegado en nada como un chorrito de tomate y un poco de queso. Un vasito de agua directo al porrón pompero. Estoy hablando con Nico y os voy a comentar un poco este caso porque pienso que a muchos nos puede... Lo podéis entender. Vale. Nico entró hace nada, tío. O sea, y ha venido básicamente para hacer un cambio porque lleva tiempo sin hacer nada. El cambio en la situación de Nico y el de Urko es bastante parecido. Vale. De estar tiempo, tiempo, sin hacer nada. Vale. Cuando estamos tiempo sin hacer... No digo tiempo de estar todo el día tumbado, sino tú trabajar y eso sí, pero no invertir tiempo en él, ¿sabes? No le ha dado prioridad al entreno, nada, ni cardio, ni trabajo de fuerza, nada al tema de la alimentación. Entonces, el cuerpo se va dejando, tío. Se va dejando, se va dejando, se va dejando, se va dejando y llegas a un punto en el que aparte que te ves mal físicamente en el espejo, es normal porque vas acumulando grasa su puta madre en el catarro que tengo. Sin más, que los quindicios son complicados. El inicio, yo sin pelos en la lengua, yo... Es así. Yo cuando empecé también me costó. Lo que más cuesta sobre todo es empezar cuando no sabes qué hacer. Pero el inicio, las primeras tres, cuatro semanas, sobre todo las tres primeras, son jodidas. Indico me estaba comentando ahora como que ha ido a entrenar, yo le he preparado una estructura y hostia, no sabía que estaba tan jodido. Que tiene cuatro cosas puestas. Es que no ha podido entrenar, no ha podido terminar el entreno, ha tenido que hacer al final algo de cardio, pero bueno, que sé, luego me ha dicho me siento súper satisfecho por lo menos de haber roto el hielo. Y es así, ¿sabes? El ser humano es una pasada cuando te haces fuerte. Yo, por ejemplo, ya veis, tío, las locuras que hago ni siquiera me doy cuenta. Pero si yo pararía dos años entero sin hacer nada, lo que hago ahora no podría hacerlo ni de palo. Va a ser todo... Es un rodaje, tío, es una bola. El inicio es jodido porque llevamos tiempo sin hacer nada, tenemos mucha duda y es como... Es que no estoy ni para, ¿sabes? Ni para hacer un press de banca, la barra me baila, me veo mal. Hay que seguir, tío. Hay que seguir, ¿vale? Es cuando hay que coger las cuatro semanas bien centrado. Es un... No es compararse con nadie, es todo para uno mismo. ¿Vale? Ir paso a paso, pero una vez que ya pasa un mes, mes y medio, dos meses, y ya hay avance, ya voy viendo que voy moviendo más kilos, ya soy más capaz, ya soy un poco más fuerte, ya me veo la... La ropa que me queda un poco más grande, ya se me está yendo la grasa, eso va a motivar. Porque luego ya cuando pasamos una barrera y tiramos y tiramos y tiramos pa'lante y ya construimos algo más sólido que sería ya en plan de voy a entrenar, sé cómo tengo que entrenar, aguanto los entrenos, incluso he metido un poco de personalidad en mis entrenos, es mucho más fácil, tío. Inicios, lo más complicado. O sea, esto al final es como lucha, lucha, lucha. Al principio es como que hay una lucha porque tengo muchas dudas de empezar. En el momento que doy el paso, vale, sé lo que tengo que hacer, pero aquí tengo que estar centrado y tengo que priorizar. Pero una vez que trrrr, luego ya hace la cosa pa' arriba, tío. Equipo, esto sí que va a ser un poco jaleo. Llevo la riñonera y llevo toda la ropa de la piedra atrás. Tengo que subir al garaje de arriba con la bici. Me podría coger el Skoda y subirlo arriba y luego dejar el Skoda arriba y sacar el M2, pero es un poco un coñazo hacer las maniobras ahí en el garaje porque es muy estrecho. Entonces subiré en bici y dejaré la bici arriba. Sin más, es que tengo que sacar el M2 un poco porque si no, es que se va a quedar sin batería. Llevo sin sacarlo creo que tres semanas o así. Se me olvida, literalmente, que lo tenemos arriba. Este es el panorama, capitán. Este es el panorama que tenemos. Vamos al cero. Nos vamos a entrar con la mochila de esta gigante. Estamos más locos que la hostia, tío. A la mañana, hoy el entreno no lo grabó con Dani. Básicamente porque hemos ido mega focus a entrenar espalda y muchas veces no, si tengo que estar echando un capote, motivando y grabando para YouTube, para vosotros también, se me hace un poquitín complicado. Entonces, hoy no grabamos para arrancar el lunes con todo y mañana martes que me toca hacer pecho grabaré ya todo el entreno por aquí y quedará guapo. Tenemos Trenchaurrecoa para la competi de piedra que se viene. A veces, no siempre, pero lo solemos hacer a veces como quedarlos a Rijasot Falles y me imagino que será sacar algunas fotos y comentar un poco lo que se viene. Por eso estoy llevando la ropa. Ay, me lo acuesta tú. Fijad eso como se ve, se ve bien chulo. Está el garaje ahí, vamos a sacar a la bestia y del entreno de espalda ha ido de puta madre, tío. Me mola mucho arrancar el lunes con todo porque de esa manera es bastante más fácil. Mañana martes también ir más fácil, las revisiones, todo, tío. Pues a dónde es Piaso, pues ten gara. Capitán de los Capitanes. Es una mala bestia, tú. Esto es una puta locura. Es una locura y más cuando llevas tiempo sin coger te montas y dices dónde cojones me he montado, ¿sabes? A mí el Skoda me encanta y para andar el día a día así, para ir al gimnasio más que de sobra porque esto es un puto aparato que como te despistes un poco te metes una torta y sobre todo tengo que decir que es un coche al tener tanto potencia y ver tan cacharro hay que tener los pies en la tierra. A mí lo que me pasaba por ejemplo hace unos meses ya sabéis es como que se te va la puta pinza, ¿sabes? Como que te empiezas a creer que eres más porque tienes un coche y yo es el aprendizaje que me he llevado, tío. O sea, lo que mola a mí lo que me llena y lo que no voy a jamás volver a experimentar y así un aprendizaje es que sí, que está bien, que tú con tu curro con el trabajo de uno mismo conseguir las cosas pero lo que a mí realmente me llena me mantiene humilde y me mantiene conectado con mi esencia y con mi manera de ser es el estilo de vida y la ilusión, ¿sabes? El entrenar yo ahora mismo el coche me mola y voy a disfrutar pero con estoy ya pensando en el entreno de mañana en el de pecho que vamos a reventar le voy a meter mucha caña mañana además voy a entrenar solo vamos a ir al poli de donos al viejo y tengo intención grabaros eso voy a poner la cámara y voy a poner el audio por encima para detallaros un poco el entreno que quiero hacer el doy estaría interesante haber grabado pero nada tío que tenemos que seguir sumando tío que no queda otra no creo que grabe ahora demasiado me voy a marchar ya he quedado con José Ramón a las 6 y luego tenemos eso el tema del prensaureco y cenar y demás pero no creo que saque mucho la cámara quiero disfrutar un poco también con la gente porque hace mucho tiempo que no estoy con ellos y voy a desconectar un poquillo en el sentido de disfrutar tío beber no creo que beba ya sabéis que no no suelo beber y todos los que estéis conmigo yo os he ido a aconsejaros de no beber igual el fin de semana algo pero hoy estando al lunes y demás una buena chuleta una buena ensalada y mañana de nuevo a full con las comidas y con todo he estado muy loco es un coche que cuando no lo coges en un tiempo creo que le vamos a limpiar un poco es como adrenalina siento como nerviosismo en el cuerpo ya lo voy a poner así te pone como nervioso es decir hostia se corre la hostia corre es una puta bestia ya os digo yo no soy mucho de coches incluso estoy pensando un poquitín más adelante quitar este ya os comentaré y voy a traer otra cosa de momento quiero disfrutarlo también en verano así días buenos y hostias esta tiene como un poco de polvillo es una puta locura tío es una puta locura como tira la pequeña bestia chavales y más cuando estás tiempo sin cogerlo unos chicles sugar free y lógicamente es sacar la bestia y hay que hay que darle de comer tío pero bueno esto funciona así tío pequeños caprichos de la vida estuvo muy bien la cena ayer estuvimos muy a gusto tío preenchao recua y cenita estuvo muy bien la verdad que además estoy contento porque llevo siete meses siete meses enteros sin beber una gota de alcohol tío y me siento de puta madre tío y me he dado cuenta que mucho a ver nunca he sido beber mucho pero esto os lo digo más que todo un poco porque sí que a ver la sociedad ya sabéis cómo funciona tío el tema de que cuando tenemos tiempo libre y demás suele ser mucho de cenas beber y yo el año pasado justo en noviembre dije tú qué hostia esto tengo que cortar esto del alcohol porque me da igual tú hacer una cena de vez en cuando está de puta madre pero el tema de beber era como que me frenaba mucho tío luego me sentía muy mal el siguiente día aún bebiendo como un par de vasos de vino un par de vasos de sidra sin más la verdad que de puta madre tío equipo estamos para darle caña al pecho os voy a dejar el entreno ahora detallado vengo solo a entrenar así que le voy a poner el audio por encima y os lo voy a detallar bien un entreno potente de pecho muy vieja escuela luego justo ayer también hablando con bueno es un chico que antes estuvo creo que estuvo en el team hace un año hace dos pegó un cambio muy chulo y ahora básicamente es como un colega incluso de vez en cuando nos solemos juntar y hablar y así me mandó un par de audios por insta diciendo he tenido una situación más incómoda que la leche y esto os puede ayudar porque yo sé que mucha gente no va al paso de ir al gimnasio porque le da vergüenza ir al gimnasio y yo lo entiendo porque a mí hace años me pasaba lo mismo pero todo va a ser ganar un punto de confianza yo actualmente me siento más cómodo en el gimnasio que en una terraza de cualquier bar ¿por qué? pues porque a la terraza del bar apenas voy y el gimnasio es lo mismo que al principio tener como ese miedo normal como que no me siento que formo parte del grupo o es que va a haber gente muy fuerte o voy a hacer el ridículo son tonterías tío son tonterías sinceramente pero esto que me comentó me dijo y a mí también me ha solido pasar en el gimnasio y os puede llegar a pasar y no os tenéis que ofender por esas cosas pero nos puede pasar tanto en el gimnasio voy a tirar el chicle porque ya no pone a hablar entre ese y el catarro hijoputa nos puede pasar eso en el gimnasio o si no en la calle mismo también en cualquier sitio y básicamente que estaba entrenando en una máquina y se fue al baño no, 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 no la máquina que él fue como hacer una máquina y estaba libre supuestamente empezó a entrenar con un colega y de repente vino el que supuestamente estaba en esa máquina que había ido al baño a mear ¿sabes? había ido como un par de minutos oye que yo estaba en esa máquina pero súper mal educado el tío ¿sabes? o sea no en plan de oye perdona estaba yo en la máquina y he ido al baño simplemente que les hizo fatal y él le dijo hostia pues no sabíamos que estabas en el baño pero te importa que compartamos y el otro que se encaró y que no que no que esto que es una falta de respeto que para un minuto que me voy como que me robáis la máquina borde muy borde y y me escribió como rayado ¿sabes? me dijo eso pienso que deberías de convertirlo un poco en las redes porque aparte de que hay gente que le da palo y ir al gimnasio si alguna vez le pasa algo así nada más ir pues lo más segundo que es como que no vuelva a ir al gimnasio nuevo porque le ha pasado una situación muy incómoda ¿sabes? entonces lo que os quiero dar a entender es que que eso nos puede pasar también yo pienso en el gimnasio o en la calle mismo tío porque es así hay gente mal educada en cualquier lado pero sí que es cierto yo sí que he notado que estos últimos años un poco a diferencia de lo que antes era el gimnasio o cuando yo empecé que cuando iba yo por ejemplo al poli de Estella todos estábamos como una armonía de la hostia como más del colegueo actualmente el gimnasio sí que sobre todo los convencionales los que son como cadenas o gimnasios más grandes sí que se han convertido en un poco rollo postureo y mira yo llevo más tiempo que tú y sé más y muevo más kilos y por eso yo tengo como que quemando más la gente sí que está un poquitín en ese aspecto o a mí sí que me ha tocado también alguna vez de preguntarle a alguien ¿sabes? oye ¿cuánto te queda en la máquina? y responderte muy muy bordemente pero yo diría también es que más que por el gimnasio que es un poco la vida que la peña hay mucha gente que no que no está muy feliz ¿sabes lo que te quiero decir? sin más que básicamente el tema está en que no hay que tener palo de ir al gimnasio porque todos somos iguales y ya está y eres uno más como cualquier otro y si pasa una situación de esas pues que yo pienso porque hazte la pregunta si uno te responde de muy mala manera ¿quién está mal? ¿tú? o él ¿sabes? yo diría que claramente él está jodido ¿sabes? y como él está jodido habla así lo que pasa es que luego también nosotros tenemos la responsabilidad de que o que nos ofenda o que nos moleste porque nos habla así pero bueno ese es el tema no es tanto el material que tengamos ni mucho menos porque vais a os voy a enseñar un poco el entreno que he hecho hoy muy vieja escuela muy básico pero bueno adaptando un poco al entreno que que me tocaba que era trabajar el pecho y básicamente también me gusta un poco cambiar andar un poco en el fitness park y luego en el poli este para andar un poco más calmo eso ha sido empezó con la banca eso era una aproximación con 100 kilos esta ya era una una efectiva he ido subiendo poco a poco 130 he hecho 4 repes la primera efectiva pausándola abajo con calma esta es la cuarta sólido y la he dejado luego he dicho voy a volver a hacer otra a ver si llego a 4 pero me veía un poquitín así fatigado de estos días que ayer tuvo cena no he descansado muy bien no tengo mucha chispa pero bueno a ver que sale y luego la segunda me he dado cuenta que me he quedado en 3 igual forzando un poco podría salir una más pero no he querido entonces una de 4 una de 3 y luego le he metido una tercera que he dicho si salen 2 bien y si salen 3 también esa ha sido una y esa si no me equivoco la segunda pam con una paradita un poco más larga entonces 4 3 2 y luego ya he bajado un poquitín de peso he dejado 100 kilos de nuevo estoy quitando el disco de 15 las amarillas son de 15 las azules de 20 vale y esas de las rojas que vemos ahí abajo esas serían de 25 y luego suele haber unas verdes en este gimnasio hay unas verdes pero estaban ocupadas que están reventadas no se les ve casi ni el color pero las verdes serían de 10 kilos vale entonces esto que es lo que he hecho he dicho voy a hacer con una agarro un poquitín más cerrado que lo normal para cambiar un poco porque me ayuda a estirar mucho el pecho y he ido a 8 repes con parada 1 2 eso es 3 voy con 100 kilos 4 bajo despacio 5 estoy apretando mucho el pecho cuando subo 6 2 más le he metido 7 eso es y una última como veis con el agarre con el agarre tan cerrado o más cerrado no tanto para tríceps en plan mega cerrado pero más cerrado que lo que yo suelo trabajar el rango de recorrido es muy largo fijaros todo el recorrido que tiene entonces estoy estirando mucho el pecho he hecho un poco ese juego de meter 3 efectivas con 130 muy pesado 4 3 2 y luego con 100 kilos le he metido 3 series una de 8 esta ha sido a 6 y esta tercera si no me equivoco también he ido a 6 vale estiro boom estiro boom algo que sí que tenéis que tener muy en cuenta es y algo que suelo ver mucho tanto en el team como en el gimnasio todo lo que sea básico el ejercicio press de banca sentadillas peso muerto el cuerpo tiene que estar bloque cuerpo bloque que es que yo aunque esté tumbado y estoy trabajando el pecho mira he metido una cuarta una cuarta 6 fijaros eh todo el cuerpo está como un bloque tío yo si alguien me viene y me empuja estoy pegado en el banco es por eso que meto las piernas un poco dentro el core lo tengo muy activado el pecho está muy sacado estoy compacto compacto es la palabra vale hay mucha gente que hace ejercicios yo antes le he visto a un chaval también que está haciendo ahí tríceps pero no se le ve compacto tío se le ve como si estoy tumbado pero para es eso tío o sea si no tengo el cuerpo compacto en todos los en todos los sentidos es muy fácil de que me lesione es muy difícil aislar el músculo este ha sido el segundo ejercicio que he metido que he metido básicamente son aperturas de pectoral con mancuernas en banco plano no es un ejercicio que me mole en plan a saco hacerlo porque siento bastante el bíceps tío o sea cuando lo hago en plano me va bastante al bíceps sobre todo al subirlo pero bueno he dicho voy a probar un poco y la verdad que en el momento de hacerlo no siento tanto tanto el pectoral pero a la que a la que me levanto digo hostia el mítico de que se te sube la camiseta para arriba y vas con un puto pecho palomo por el gimnasio que dices menudo pavo real estoy hecho chaval menudo pecho amén esta ha sido la segunda que he metido como veis básicamente estoy focus tío y no junto no pego las mancuernas arriba porque no tendía no tiene sentido se nota al hacerlo sé que el entender eso lleva un poquitín de tiempo pero yo cuando estoy haciendo el ejercicio aquí más que trabajo de brazo estoy haciendo trabajo de pectoral estoy viendo hasta dónde tengo que estirar el pecho vale sin que baje demasiado si bajo mucho mucho ya siento mucho el bíceps y sobre todo el hombro entonces bajo hasta que siento que estoy estirando el pecho y a la que subo hasta que contraigo el pecho porque a la que junto las mancuernas más que trabajar el pecho ahí ya estoy como dejo de estar en tensión como ves todos los movimientos son muy bloque las repes son todas iguales es como si fuera un robot parece que tengo unas guías y básicamente eso es aprender a entrenar el tener esa confianza el aprender a aislar el no tener miedo de coger kilos este ha sido el tercer ejercicio que he hecho que es lo mismo aperturas pero con banco un poco inclinado hacia arriba y me apoyo la parte superior esto ya os lo he dicho más de una vez porque lo que me hace es el respaldo me aprieta justo la parte de atrás las escápulas y me saca mucho más la caja torácica aquí lo mismo estoy como centrándome mucho en estirar el pecho y contraerlo bien todas las repes son muy iguales y justo estoy como levantando un poquillo los ojillos porque tengo un espejo delante y me ayuda bastante a que se me quede el pecho como metido como que estoy escondiendo la cabeza como tapando con el pecho vale aquí han ido si no me equivoco he hecho 5 series efectivas 4 con 22 kilos y luego una última con 25 todas entre 10 y 12 bien hechas es una rutina muy básica la de pecho que he hecho hoy no va a haber mucha mucha historia de máquinas hammer ni mucha polea he decidido hacerlo muy muy básico pero la verdad que he sentido muy bien el trabajo en el pecho luego si os digo la verdad ha sido un entreno de cerca de 45 minutos o sea no le he metido mucho más ahí es como que he dado un paseillo estaba con la música bastante motivada me he remangado también un poco la camiseta para que las porras se viesen un poco ahí en el espejo ahí es cuando he ido a por las de 25 que ya cambio un poco el formato de las mancuernas también estas mancuernas son un poquitín diferentes a las otras las otras están destruidas tío pero me mola un poco el sentir vengo yo creo que a este gimnasio por la calma que hay porque como veis apenas hay gente y sobre todo también para que no se me olvide realmente de donde vengo ¿sabes lo que te quiero decir? yo cuando empecé entrenando en Estella hace 14 años el gimnasio era muy parecido a esto y el entorno así como viejo de poli es como que digo guau vamos a ver a ver los kilos porque antes yo una mancuernas de 25 no podía ni levantarla de mancuernero como mucho las de 25 las he utilizado para hacer press en plan press de empuje aperturas con 25 para mi era algo imposible y este ha sido el cuarto ejercicio he vuelto a hacer un press ¿vale? de pectoral con barra recta en libre y he metido una serie con 60 kilos como una aproximación ¿sabes? como una adaptación un poco el cambio he dicho voy a meterles y meter mucho peso a ver qué tal qué tal hago simplemente le he metido 6 repes me he visto bastante cómodo entonces he dicho vale vamos a meter ahora 3 series efectivas con 100 kilos meter 5 vais a ver que voy a sacar 5 como con una ligera paradilla 1 2 aquí ya está un poquitín fatigado o sea este ejercicio realmente mucha gente que estaréis viendo como dejarlo como cuarto ejercicio después de haber hecho todo muchos iréis con poquito peso ¿vale? lo que suele pasar un poco es eso que una vez que ya tengo físico y demás da más juego para poder hacer con más peso entonces le he metido 5 y directamente sin descansar le he quitado 10 kilos 20 kilos por clau entonces la barra se me queda en 60 y básicamente si le quito 20 por cada lado ya he dicho bueno cerca de 8 o 10 podré hacer y es lo que he hecho ¿vale? una serie descendente aquí vamos a ver le meto un poquitín más de velocidad no paro abajo es como que he hecho un ligero bombeo 3 4 5 6 7 fuerte hasta arriba 8 y la he dejado eso es esa ha sido la primera efectiva en este caso hay diferentes maneras de plantear pero he dicho esta jugada me parece bastante interesante como de la manera que me siento esta es la segunda efectiva lo mismo vamos con 100 a 5 2 aquí ya voy un poquitín más cascao 3 porque la verdad que la otra ya me está empujando 4 eso es y una última 5 fum tirando bastante pero mantengo todo el rato el pecho bien sacado y no hago cosas extrañas yo entiendo que al principio todas estas series tan pesadas estando solo dan un poquitín de miedo sabes a mi me pasaba necesitaba alguien que me ayudase me daba bastante miedo como cuarto ejercicio meter un press superior con barra era como si lo justo le puedo meter 5 o 10 en cada lado pero es el tiempo es tiempo es la constancia y os digo en serio estaréis muchos viendo habrá gente fuerte habrá gente que quiere empezar habrá gente que está conmigo pero es es mucho constancia o sea que sí la genética manda y demás pero daros cuenta que yo no fallo tío yo no fallo habrá días que hago más hay días que hago menos pero han ido 45 minutos de entreno 45 ¿quién no tiene 45 minutos para sacar un entreno? y esta ha sido la tercera y y es así y no hay mucho material se puede incluso podría haberlo en casa yo no voy a entrenar porque pero si no tenemos mucha base con dos mancuernas una banqueta una barra se puede hacer en casa una base muy buena tú es 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 lo que nos intentan un poco transmitir el tema de los no sé tío el marketing de los suplementos la gente que no sabe gente que entrena tres horas que yo voy a hacer esto y luego a la tarde voy a hacer piedra ¿vale? pero que si no hubiera hecho piedra con este entreno me sería suficiente para trabajar el pecho o sea no veo que tenga necesidad de tener que hacer mucho más pero eso sí las series que hago como ves son series efectivas o sea no son series que voy como a medio gas no 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 son series que aunque por fuera parezca que voy fácil son jodidas y me dejan cansado entonces es eso más que sacar un listado enorme de ejercicios saber cómo estructurar un poco el entreno y y darle caña y este ha sido el quinto ejercicio que he hecho de pecho pues bueno no es algo muy así pero he dicho voy a juntar dos discas de 25 kilos 50 kilos en total y como con una ligera parada abajo voy a sacar tres series he hecho tres series a 12 repes lo mismo no parece gran cosa pero aísla bastante el pectoral como si fuera una y se hace bastante bien este es un ejercicio que yo los que entrenáis en casa lo pongo bastante o una persona que no puede hacer todavía un press de banca con barra porque le baila mucho hacia los laus sería muy bueno empezar con esto no con 50 kilos pero con un disco de 10 con un disco de 15 porque al ser un agarre neutro el codo meterlo hacia adentro se hace bastante fácil no tenemos tampoco ese miedo de voy a sacar la barra los ganchos el agarre si el disco se me cae abajo es muy fácil tirarlo para un lau no tanto como con la barra entonces está bastante bien y yo lo he metido básicamente como último ejercicio pues ya para rematar un poco el pecho y la verdad que me ha ido de puta madre que recuerdos me viene este cacharro que cuando salimos de la cuarentena ahí me casqué no sé cuántas flexiones con las garrafas parece que fue ayer y fue hace ya hace 4 años luego la escalera estas también cuando daba clases presenciales en el velo y andamos aquí haciendo escaleras con sprint que puto recuerdos macho salvaje hasta donde podemos llegar equipo cerramos aquí el vídeo vale si os ha gustado se agradece un like os leo en comentarios ya sabéis tío si queréis un trato bien cercano tener una buena estructura para hacer un cambio un buen apoyo un buen seguimiento pues estamos con ello 24-7 vale siempre en la descripción del vídeo os dejo mi whatsapp personal pues el que necesita ayuda que me comente su situación y ya sabéis si le puedo ayudar vamos de cabeza tío a por un pedazo de cambio potente vamos con la marcha la porra bien brillante se va a gusto toro yoohoo yoohoo